Música Hola amigos de Periódico Central y Revista Rayas Nos encontramos en Tamalote con la chef Con la que hacen los tamales Con la que hacen estos hermosos tamales Con Marisol Mena Ella nos va a invitar en esta entrevista A disfrutar y conocer estos tamales exóticos Y en la tarde si quieres Si estás por el centro también puedes venir por elote Porque tamales y elote se venden aquí Música Soy Marisol Mena Y soy, pues no sé si es el cargo Soy la que hago en los tamalotes La chef Soy la chef a cargo Como surge Con la intención de crear algo diferente Como para generar como recursos Y ya sabes un trabajo un poco más informal Que no tengan ningún papel Y así Además de que la parte de atrás Es un centro de rehabilitación Y entonces buscamos apoyar también la economía Somos un, como un carrito convertible En la mañana son tamales gourmet Y en la tarde noche elote No se cuenta que le dimos a todo el producto de maíz No, tenemos todas las variedades de elote Con todas las combinaciones Ok Y en la mañana los tamales gourmet Música Vamos a lanzar fresas con crema Y los carochos Que tienen Jalapeño con tres quesos Y también el champiñón Jalepazote Tenemos así como todos los sabores son como diferentes Lo que no encontrarías en un tamal Pero te aseguro que todos están deliciosos Sabes que yo soy así O sea, yo soy como siempre buscarle algo diferente Como que pienso que pues tamaleros hay muchísimos ¿No? Tamalerías hay muchísimas Y como que ya están Como buscar algo que no esté dentro de lo normal ¿No? A lo mejor un champurrado pues Digo aquí en Puebla hay deliciosos Pero solo aquí vas a encontrar Atole de galletas marías De galleta Oreo De pingüino De pingüino de fresa De bocalín De así ¿No? De mazapán Vamos a poner mazapán En el atole de mazapán Te puedo asegurar que es la especialidad de la casa Es difícil posicionarse en un negocio en Puebla La verdad Los pueblanos somos medio piquis Para darle auge a un negocio Pero nos han recibido con cariño Vamos bien Además es que hacemos los tamales con mucho amor Es el ingrediente secreto O sea, un tamal gourmet normal Como estos tradicionales Bueno, nada es tradicional aquí Este, con masa normal Este, cuesta 12 pesos Y, sí, 12 Y los carochos, 18 Son bienvenidos todos a probar nuestros sabores Aquí les van a dar para empezar Atención y calidad de primera Estamos en la 4 Norte 1405 Colonia Centro El puesto está abierto desde las 8 de la mañana Hasta la 1 de la tarde De miércoles a domingo Y los pedidos o entregas a domicilio Casi cualquier hora y cualquier día Lo podemos hacer Estamos a sus órdenes Vengan a probarlos Con información de Con información de Denise Méndez y Amur Conde En Imágenes Alejandro Nava Periódico Central Locata 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 Locata